Y nosotros principalmente somos como un apoyo al médico porque nos dedicamos a hacer, en sí hacemos todo lo que es análisis y es lo que le da la pauta al médico para poder saber y diagnosticar al paciente. Nuestro trabajo se consta principalmente, empezamos con las extracciones y después tiene todo un proceso, las muestras, nosotros en sí trabajamos con todas las muestras que nadie quiere, todas esas muestras, después nosotros le hacemos todo un proceso y vemos para poderle facilitar el diagnóstico al médico. Hablando un poquito ahora ya de la institución en la cual estamos situadas, que tiene que ver con este círculo regional, ¿para qué trabaja esta institución? ¿Qué cantidad de filados tiene? La institución en sí maneja todo lo que es facturación a las obras sociales porque nosotros no podemos facturar directamente como bioquímicos hacia las obras sociales, sino que lo que hacemos es hacer una facturación hacia el círculo y el círculo hace los convenios con las obras sociales. En total en la institución somos 34 y abarca no solamente la ciudad de Arroyito, sino que abarca toda la zona, abarca hasta la localidad de la Francia, La Para, Santa Rosa de Río Primero y hacia el lado de Córdoba abarca hasta Malvinas Argentinas. Hablando un poco más de las cuestiones de camaradería, ¿qué es lo lindo de ejercer esta profesión, de llevar adelante esta actividad? Y el contacto con la gente, uno se siente gratificado cuando a base del trabajo el paciente vuelve y te dice logré descubrir qué tenía gracias a los resultados que me diste, el médico pudo derivarme a otro médico para poderme diagnosticar mejor y el poderse sanar, principalmente porque nadie que esté enfermo no quiere curarse. Bueno, ayer entonces 15 de junio hacíamos referencia, ¿no? Tenía que ver con esta celebración que ustedes pueden conmemorar año tras año, ¿cómo lo han vivido aquí en el círculo de Arroyito entre los colegas? Y nos hemos saludado muchísimo entre los colegas y hoy a la noche nos juntamos para festejar, así que para todos los bioquímicos está abierta la invitación, no está abierta solamente la invitación al bioquímico que pertenece al círculo, sino hay muchos profesionales bioquímicos que a lo mejor no se dedican a lo que es análisis, sino que están en este momento en la ciudad de Arroyito, están dando clases en los distintos colegios, está abierta también la invitación, nos vamos a encontrar en Nómada a las 21 horas, así que el que se quiera llegar no hay nada.